Música ¿Alguna vez alguien me escuchó una canción y se preguntó ¿Cómo es que este artista creó esta canción? ¿En qué cabeza entra esta melodía, este ritmo? Muchas veces estas canciones que escuchamos y nos duele pensar cómo las crearon suelen ser canciones que estuvieron semanas y semanas con arreglos, con lo que vendría siendo arreglos en la pista viendo si el artista podía llegar a la nota y es que hay que hacer una distinción a la hora de crear una canción vamos a hacer la distinción de música comercial y música elaborada por un lado la música comercial vendría siendo todo aquello que tiene el único propósito de vender no tiene otro propósito una acción para vender, está para vender y va a seguir siendo para vender por ejemplo de música ligera del Soda Stereo es una canción comercial tiene un ritmo repetitivo y además tiene una progresión de acordes en específico que lo voy a tratar más adelante otra diferencia entre la música comercial y la música elaborada es que la música comercial tiene ritmos pegadizos y fáciles la misma batería muy al estilo por ejemplo lo que vendría siendo Michael Jackson que tiene la batería que va todo el tiempo para adelante no hay mucho cambio en lo que vendría siendo la estructura de batería menos que sean algunas canciones en específico pero todo el tiempo para adelante para adelante todo el mismo ritmo y esto se ajusta fácilmente al cerebro porque no requiere de mucho esfuerzo auditivo para entender la canción esto nos lleva a otro punto de la música elaborada la música elaborada o música compleja requiere más atención por parte del oidor ya que no podemos ya que la música elaborada posee ciertos aspectos que no se adaptan fácilmente por así decirlo a lo que vendría siendo el oído y además la música elaborada tiende a ser más orgánica que la música comercial ya que la música comercial muchas veces está fríamente calculada y siempre está exacta exacta todo el tiempo todo sonido está exactamente en su lugar sin un golpe de batería que esté salido de tono o sea de BPM que vendría siendo el tempo y es todo así es todo fríamente calculado para ser exacto por otro lado la música elaborada necesitas para tocar una batería tenés que saber tocar la batería o sea no hay de otra hoy en día es mucho más fácil no digo que sea lo más sencillo del mundo que yo voy hago una canción ya está bendí comí para toda la vida sino que podemos o sea para hacer una canción por lo menos elaborada requerimos saber música o tener conocimiento o tener conocimiento y esto nos permite salir de nosotros mismos nos permite innovar nos permite crear algo que les voy a mostrar bueno acá estaría en la distinción entre la música comercial y elaborada algo que les voy a mostrar son pistas que perduraron a través del tiempo y que son comerciales por ejemplo la canción que les voy a mostrar recién Billie Jean de Michael Jackson esa canción Michael Jackson para crearla él cuenta que un día se sentó en el piano y dijo hoy voy a voy a hacer la mejor canción de la historia se sentó en el piano y no le salió nada estaba bloqueado totalmente no sabía qué hacer con las manos estaba en el piano y hacía dos notas que no sabía ni qué hacía el tipo pero un día estaba volviendo de una cena que tuvo con una amiga y era un día que llovía se subió en el taxi y empezó y bueno se apoyó contra la ventana a ver como las gotas de lluvia caían sobre el hibre y la melodía se le vino así en un momento se le vino a la cabeza la melodía llegó a su casa se puso a grabar un demo se puso a hacer los arreglos que ella quería la canción y estuvo semanas en el estudio solamente para perfeccionar esa canción que hoy en día se convirtió prácticamente en el himno de lo que vendría siendo el pop y cualquier persona que conozca Matthew Jackson conoce esa canción y perduró en la historia otro ejemplo bueno que previamente mencioné de música ligera de Soda Stereo sí con mí ese tema es el himno de los 80 es la canción más ochentosa prácticamente que existe la más escuchada de los 80 y es una canción que era comercial pero la cantidad de arreglos que tenía la manera en la que salía del estereotipo de ser comercial lo disimulaba y esa canción perduró en la historia ahora voy a mostrar algunos ejemplos de canciones elaboradas que quedaron en la historia y que hoy en día las podemos escuchar y tienen el mismo impacto que tienen cuando la escuchamos la primera vez y hasta nos pueden llegar a traer los mil y un recuerdos pero la diferencia entre la música comercial y elaborada es que ésta perdura en el tiempo pero no perdura en el público por así decirlo o sea perdura en la gente que la escuchó en un primer momento un ejemplo de esto puede llegar a ser Shine on you Crazy Time on the Pink Floyd esta canción son 20 minutos de duración y en el minuto 8 entra la voz para que en el minuto 11 la voz se vaya y todo el resto es instrumental o sea tenemos 3 minutos de voz en 20 minutos de canción y esto se puede llegar a hacer pesado pero uno la escucha y la escucha una vez y la escucha otra vez y otra vez y aunque en un primer lugar puede no llegar a adaptarse al oído y puede llegar a ser hasta pesada muchas veces si uno le presta la suficiente atención se termina enamorando de la canción que bueno acá hay una demostración y esa canción tiene los mil y una arreglos de guitarra tiene como 3 pistas de guitarra 3 pistas de voz 1 pista de bajo 2 pistas de batería 3 pistas de sintetizador o sea la canción es compleja es elaborada otro ejemplo que voy a mostrar es Here Comes the Sun y esta canción ni siquiera fue compuesta por uno de los por los integrantes más famosos por así decirlo de los Beatles no fue compuesta por Paul McCartney ni por John Lennon fue compuesta por George Harrison y es una de las canciones más conocidas de los Beatles y y bueno eso otro el último ejemplo que voy a mostrar es que bueno como están viendo todos son ejemplos de siglo pasado o sea son de 1975 a 1969 pero ahora voy a mostrar un ejemplo de una canción de un álbum de Greta Van Fleet que es una banda que con este álbum trajo mucho lo que vendría siendo el sonido antiguo del rock de los 60 y esto no se había visto antes o sea traer algo del pasado que ya no vendía a la actualidad y eso es innovar eso es abrirse las puertas por donde no las hay y esta es la canción que encima el vocalista tiene una cualidad muy graciosa que es que tiene la voz muy parecida a Robert Plant que es el vocalista de Led Zeppelin y bueno eso sería lo principal o sea la voz del tipo pero aparte las guitarras de esa canción están por así decirlo igualizadas de tal forma que suene sucio bien al estilo de lo que vendría siendo los 60 como es que los 60 y ahora yo les voy a mostrar algo que es lo que les había dicho antes de las progresiones de acordes existen progresiones de acordes que prácticamente son la fórmula para crear una canción la progresión de acordes para hacer una canción comercial sería jugar bueno existen 7 grados de progresiones de acordes para hacer una canción comercial podremos jugar con el primer grado sexto grado tercer grado y séptimo grado o sea primer grado tercer grado no sexto grado tercer grado y séptimo grado y ahí yo tengo una canción comercial y así puedo sacar unas mil y un canciones más puedo sacar qué sé yo si yo elijo con qué nota empezar puedo empezar con un re que es prácticamente lo mismo y estas progresiones de acordes son la fórmula para hacer una canción pero ahora yo pienso vale la pena encerrarse a uno mismo en una progresión de acordes en una triste progresión de acordes vale la pena limitarse de todo de lo que uno es capaz con una progresión de acordes entonces yo pienso y yo invito a todos los que están acá a que en el ámbito en el que sea trabajo artísticamente en deporte musicalmente porque yo estoy tomando este ejemplo de la música pero en cualquier ámbito innovemos salgamos del estereotipo no seamos uno más de montón no seamos un extra de una película porque nosotros mismos con lo que nosotros sabemos lo que cada uno tiene podemos dejar una huella en la historia podemos ser no ser un nombre más al final de la página sino ser nosotros el capítulo entero entonces yo pienso no bueno yo los invito a que no seamos uno más del montón y que la creatividad es la clave gracias gracias